¡Hola buenas! ¿Qué tal? Soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por un error en la configuración de la cámara, mi SkyRC 665, de acuerdo, os he puesto el vídeo en crudo. Y es una cosa que he ido mencionando a cierta gente y voy a enseñaros un poco mi última nueva afición. Hay gente que me preguntaba de qué vicios tengo, qué aficiones. Bueno, pues me estoy enganchando al sector del crawler. Básicamente, el crawler, os voy a poner unas imágenes, se tratan de réplicas de vehículos. Son vehículos de radiocontrol, normalmente a una escala 1-10, pero se centra en vehículos de tracción total. La cuestión es que llevo desde bastante tiempo viendo bastantes canales de este tipo de vehículos. Me gusta el concepto de la mecánica, me gusta el concepto de la electrónica. Y la cuestión es que me estoy haciendo mi propio radiocontrol personalizado, ¿de acuerdo? Eligiendo yo componentes, motores, electrónica, etc. De lo que podría ser un radiocontrol de acabado semi-premium, más o menos la inversión que estoy haciendo son alrededor de unos 400-500 euros. Tengo ya por fin todos los componentes. El último que me llegó era el cargador de baterías junto a esta batería LiPo, que ya la he pasado tres ciclos de carga y descarga. Y en vez de 2.200 mAh me marca 1.950, que es una pérdida de un 10%, no sé si más por tema de temperaturas o porque necesita más ciclos. Vamos a seguir haciéndole ciclos completos con el cargador para estirar su máximo rendimiento. Pero, ya que por fin tengo la batería cargada, voy a hacer una prueba de arranque de la electrónica. La electrónica la tengo completa. Vale, el crawler o el chasis que voy a comprar, en un principio sin nada cambia, va a ser este. Se trata del Traxxas TRX-4 Sport N-Kit, ¿de acuerdo? Básicamente cuesta unos 320 euros, de los cuales solo viene chasis, carcasa de plástico transparente y neumáticos. Ni viene electrónica, ni viene motores, ni viene controlador, con lo cual todos los componentes los he ido comprando yo ya. Tengo una serie de ideas ya en la cabeza preconcebidas con respecto al radio control que quiero tener. Y vamos a jugar un poco con ellas. Bien, este es el motor que voy a utilizar, es un motor brusle, no es brusle, es decir, es un motor con escobillas. En este caso es un motor 45T, es decir, tiene una velocidad intermedia y un par alto. Esto es una cosa, a ver, evidentemente no soy especialista en radio control, estoy empezando, pero más o menos quiero compartir un poco mi experiencia. Este tipo de motores, casi todos tienen medidas más o menos estándar, en los crawlers de escala 10 esta es la medida más normal que hay. Perdón, brusle, brusle motor. Es un motor de 540, como digo, de 45T. El 45T implica el número de vueltas que tiene la bobina, a más T, más vueltas, con lo cual tiene un torque mayor, pero una menor velocidad punta. De acuerdo, entonces... Lo más normal suele ser un 35T, cogí uno un poquito más lento porque a mí me gusta el concepto de carabulear en recto, en corto. Nos viene aquí con las tomas de conexión que habría que soldarlas. Esta es la electrónica de control, no me acuerdo ahora cómo se denominan estos cacharros. La pequeña zona de aquí que tiene unos pines, a ver si... De acuerdo, en la zona de aquí tiene unos pines y podemos elegir el tipo de batería que utilizamos. De acuerdo, en este caso si es lipo o níquel metal hidruro. Y luego cómo queremos que sea el freno motor. El hecho de si dejamos de acelerar el motor retiene, simplemente va suelto. Es un 50-50. Pero bueno, las especificaciones técnicas con respecto al tipo de baterías y prestaciones vienen. ¿Soporta el hipo DS4? Ah, no, no está by ball. Vale, es el modelo de 80 vatios. Bien, esta pequeña electrónica simplemente va conectada a la batería. Es decir, es el componente que recibe toda la corriente de la batería. Nos da alimentación a la unidad de control, al receptor de radiocontrol y nos da salida a la alimentación del motor. De esta manera, si nosotros aceleramos o deceleramos, va a darle más amperios a la salida del motor. Bien. Con respecto al servo de dirección, tengo dos distintos similares prestaciones. Uno es un poco más compacto, de 25 kg. Otro tiene un poquito más de potencia, son 30 kg. Los dos vienen con más accesorios, más boquillas, tal, aunque este es algo más barato. La cuestión esta es que quiero ver la potencia o uso que le quiero dar. Por ejemplo, el que con 25-30 kg para el vehículo, pese a que va a pesar, le voy a meter bastantes accesorios, es un peso más que suficiente. El Traxxas TRX4 en kit suele a veces montar servos de 15 kg, ¿de acuerdo? Con lo cual, el de 25 kg ya iría altamente más que sobrado. Lo que me interesa ver es qué tal es los tiempos de respuesta, de giro, de velocidad. Y el otro lo pienso utilizar para este acople, que es exclusivamente para el Traxxas TRX4, para convertirlo en un winch. ¿De acuerdo? Es decir, tengo el cable, tengo la bobina, tengo el gancho. De esta manera, lo que quiero es que el Traxxas tenga la posibilidad de poder utilizar uno de estos dos motores. Me da igual, porque el vehículo, evidentemente, no va a pesar 25 kg, pero el que sea más lento, ¿de acuerdo? El que no sea tan rápido en respuesta, por eso quiero hacer pruebas con los dos, lo voy a utilizar para esto. Me acuerdo, así que que sepa esto, es una de las curiosidades por las que me compro estos dos motores por probar. Porque, como aún no me manejo con los datos técnicos de los fabricantes, y estos son servos chinos, con lo cual, a saber quién cumple qué, pues me compro estos dos sistemas. Igual que esto es un buen cargador chino, igual que esto es un buen motor chino de escobillas, vamos a enseñaros el Flysky, el radiocontrol, el mando. Por ahora es el componente más caro que tengo comprado. Sí, esto creo que me ha costado el doble que el cargador de la batería lipo. La batería lipo es unos 20 euros. El radiocontrol con ya una conexión TX60 me debió de costar unos 32 euros. Los motores creo que me salieron casi unos 12-15 euros cada uno. El accesorio este otros 12 euros. Este me salió creo que por unos 60 euros. Es muy interesante, de acuerdo, ya que es un radiocontrol de 6 canales. Normalmente el Traxxas TRX4, el modelo normal, suele venir con 4 canales. Este tiene dos canales adicionales. Y quiero utilizarlos todos el día de mañana. Así que... Aviso que la sorter que tiene ya me vino así. Es decir... Suelen venir bastante machacados en el envío. Bueno, aquí nos viene el manual. Una silicona secundaria para la parte trasera. El receptor con el cable de vinculación. Y aquí tenemos el radiocontrol. ¿De acuerdo? Características que tiene el radiocontrol. Funciona con 4 pilas AA. Bastante estándar. Tiene un conector un poco escondido aquí abajo. Lo veréis de color rojo. Que le permite conectar batería. Es decir, que lo podemos utilizar con una pequeña batería lipo. Con lo cual la Miso personalmente me llamó mucho la atención. Aunque bueno, por ahora para empezar vamos a funcionar con baterías. El gatillo, pues bueno, como casi todos los radiocontrol. Tiene la opción de ir marcha atrás y ir marcha adelante. Las dobles direcciones. Tiene un pulsador que puede ser el canal 3. Digamos, canal 1 sería el acelerador. Canal 2 sería la dirección. Canal 3 es este pulsador que podría ser encender o apagar luces. Entonces, luego tenemos aquí otro que es un canal analógico que tiene dos posiciones. Bueno, tres. Es decir, apagado. Una posición, otra posición. Y es la que vamos a utilizar para el Winchy. ¿De acuerdo? Es decir, para sacar cable, recoger cables. ¿De acuerdo? Todo dentro del mando sin tener que utilizar accesorios adicionales. Y estos son los dos canales. ¿De acuerdo? Que por ahora son dos canales analógicos que no voy a utilizar a priori. ¿Por qué no voy a utilizar a priori? Porque estos los quiero utilizar para un remolque que quiero hacer al camión. Entonces para subir y bajar las patas de acople se van a utilizar. Pero quiero utilizar el mismo mando, el mismo radiocontrol para todos los RCs futuros que quiero tener. Por eso me interesaba este. Que tiene bastantes prestaciones. Es configurable. Puedes tener perfiles para distintos vehículos. En general, me parece que yo creo que es uno de los mandos relación calidad, precio y prestaciones más interesantes que hay. Y sobre todo su receptor de 6 canales es muy barato. Un segundo, un tercer, un cuarto receptor tiene un coste de 10 euros. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que con el mismo mando podemos vincular varios radiocontrol. Evidentemente no los podremos utilizar simultáneamente a no ser que trabajemos con canales independientes. Se puede. Es decir, dos personas con el mismo radiocontrol y los mismos receptores pueden jugar. Simplemente van en canales distintos. Pero sí, puedes tener varias configuraciones y puedes tener varios vehículos. Lanchas, camiones, etc. Vale. Como resumen general de la electrónica que suele tener un crawler excluyendo iluminación LED, este tipo de cosas. Tenemos esta que es la unidad de control. Que es la que mueve el servo. La que coge la alimentación de la corriente. Y la que da alimentación al receptor junto a recibir del receptor los datos. Este es un controlador con una prueba de agua. Es bastante estándar, bastante común. Tiene el interruptor cubierto con silicona. Se puede separar para poner una otra parte más accesible en el crawler. La cuestión esta es que, bueno, pues en sí el funcionamiento o el compartimento de este aparato, pues si por ejemplo vamos a alimentar muchos motores muy potentes, la alimentación que mete por aquí, pues realmente no es suficiente para mover servos. Con lo cual hay gente que lo que hace es puentear la salida de alimentación y pone una idea de control que da alimentación a este. Este es el que da alimentación a todos los demás canales que vamos a utilizar. El único que no necesita alimentación, porque es el que alimenta, es el del canal número uno. Bien. Tenemos el radio control. Tenemos que empezar con el apagado. Vamos a conectar el pin de blink. Vale. Y vamos a conectar la alimentación, en este caso pues va en el canal uno. El cable más oscuro o el negro, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ir en la parte externa al otro lado de la antena. Vamos a poner en el canal seis un servo y en el canal cinco el otro servo. Bien. Le damos alimentación. En un principio esto todavía está apagado. Daríamos corriente al interruptor. Aquí vemos que esto ya está funcionando y esto está parpadeando porque está en modo blink. Importante, del radio control tenemos aquí un botón que es blink. Lo mantenemos apretado con el radio control apagado y encendemos. Ya está vinculado. De acuerdo, ya podemos quitar este conector y ya estaría vinculado en este canal. Vamos a... Los motores se mueven. Vamos a hacer una prueba de velocidad de giro. De 30 kilos es bastante lento. Vale. Podemos apreciar que para dirección creo que el que mejor nos va a venir va a ser el de 20. Permite movimientos muy lentos, muy precisos. Pero bastante rápido. Pero vamos que a nivel de... De salida es bastante ruidoso. Vamos a dar alimentación al motor, un poco por... Por ver cómo funciona. No está funcionando como dirección, no como aceleración. Podemos ver. Podemos ver, a ver si se ve... Como el momento en el que suelta la dirección. Corta. Vale. Hemos hecho un pequeño cambio. Hemos cambiado el... La controladora... Vale. Ahora ya tenemos el giro correctamente. A ver, lo más lento que podamos. Mínimo torque, puedo pararlo con los dedos. Ostras, no, eh. Puedo frenarlo. La mínima que le de un poquito más de gas. Me gusta el hecho de... Si yo cojo y freno, te dejo de acelerar. Simplemente el vehículo sigue solo. Es una configuración que tiene. Y si, si está girando hacia delante y hago un pequeño movimiento para atrás, se clava la rueda. Luego ya una vez ya parado, si voy hacia atrás, va poco a poco. Posiblemente tiene el 50% de velocidad en un sentido que en otro. Pero bueno, ya tenemos asignados... Winchy. Servo. El hecho de que la dirección es mucho más silenciosa. Y por 5 kilos de peso, como digo, no va a haber ningún tipo de problema. Pues nada, esta es la electrónica más básica de un radiocontrol. Cuando ya tenga en sí todo montado y funcionando, vamos a ver cuánta potencia, cuántos amperios. En continuo le estamos extrayendo tanto para los motores, como para el servo, como para la electrónica. Y veremos si nos merece la pena que toda la alimentación salga de esta unidad. O nos puede interesar más la pena el hecho de meter una unidad de carga para poder mover estos. Tener en cuenta que a la parte de este, que es el que estará funcionando en la dirección y este, como mucho, lo más que va a haber simultáneamente va a ser unos leds. Si estoy utilizando este, no estoy usando la dirección. Uhuuu. Bueno, a ver, así a priori parece que va muy rápido. Tener en cuenta que es un 45T, no es el más rápido. Es decir, un 12T es posiblemente 5 o 6 veces más rápido que este a número de vueltas. Eso sí, el torque que tiene este es interesante. Bueno, nada, espero que os haya parecido interesante. Es decir, yo estoy bastante viciadillo con esto, ¿de acuerdo? Es decir, el tema de los crawlers a mí personalmente me llama bastante la atención. Por ahora, como veis, lo que tengo son, pues bueno, partes. Siempre es recomendable apagar primero el receptor y luego con el interruptor trasero cortar la emisión. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo.